Comunitarios bloquean carreteras tras la desaparición y violencia, tras el asesinato de una mujer indígena de Pomaro, en Aquila, y la desaparición de su esposo. Comuneros de este municipio quemaron una unidad y bloquearon la carretera costera a Calpican de Morelos-Manzanillo, a la altura de las bellas playas de Maruata, Luisa García Huerta, asesinada la mañana de este jueves en el pueblo Nava de Pomaro, localidad de Maruata, en Aquila, y su esposo, Gregorio H. R. Son parientes del expresidente municipal de San Miguel de Aquila, Juan Hernández Ramírez. Tras conocerse los hechos, indígenas de Pomaro formaron grupos para ir a buscar a Gregorio, sin que haya sido localizado aún. En redes sociales, Hernández Ramírez pidió ayuda para difundir el hecho y señaló presuntos responsables de lo sucedido. Versiones en Maruata indican que la policía municipal, que en el lugar está formada por exautodefensas, mató a balazos a la mujer. La comunidad indígena de Pomaro está indignada por el hecho y culpa al presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, de lo sucedido porque ya con antelación le habían dicho las arbitrariedades que cometía la policía municipal. La comunidad indígena de Pomaro amenaza con levantarse en armas y limpiar de comunitarios a su municipio, según una grabación en poder del reportero, pues dicen que de nada sirven que hayan instalado un cuartel en cual coman una base naval en la costa. Si las fechorías siguen ya sea por los criminales o las autoridades, por lo que se van a ir a los chingadasos. Hasta el momento, el vehículo incendiado se encuentra atravesado sobre la vía, por lo que se recomienda tomar precauciones.